Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Y te mereces más, mi amor No puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y rico yo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón medio se le parece Yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Daría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y nos pasamos De sabor Desde la cumbia De ordequés Me olvida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanzas va al aire Te bomba banjito Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor Bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!